Saludos a todos. En esta semana número 4 nosotros veremos los tipos de negociadores. Es importante saber que existen tres tipos de negociadores en el ámbito internacional. Primero, el negociador duro es aquel que ve al otro como adversario. Su objetivo es la victoria. Es duro con el problema y con las personas. Desconfía de los otros y siempre mantiene su posición. Ustedes cuando piensen en este tipo de negociador son aquellas personas que son poco flexibles y que difícilmente ceden ante la propuesta o los intereses del otro. El negociador duro también ve al mundo como una amenaza. Engaña acerca de su última posición. Es decir, al momento que está realizando la negociación, no es franco con la otra parte. No dice cuál es su interés real. Exige ventajas unilaterales como precio de acuerdo. Busca la única respuesta como la que usted aceptará. Es decir, cree que él tiene la única respuesta. El negociador de tipo suave es todo lo contrario. Ve a los participantes como amigos. Hace concesiones para cultivar una relación. Le importan mucho las personas. Es suave con las personas y con el problema. Y esto es uno de los principales defectos de este tipo de negociador. Ya que es suave con el problema cuando debería ser firme. Confía en el otro. Cambia de posición fácilmente. Hace muchas ofertas. Y acepta pérdidas unilaterales para lograr acuerdos. Insiste en que debe lograr un acuerdo. Y cede ante la presión. Este tipo de negociador tiene como principal ventaja que es amigable y que le interesan los seres humanos y las relaciones interpersonales. Mas sin embargo, no se enfoca tanto en el problema, por lo cual no es muy efectivo al momento de negociar. Y finalmente tenemos el tipo de negociador más idóneo, que es el negociador basado en principios. Los participantes están solucionando un problema. El objetivo es lograr un resultado sensato en forma eficiente y amistosa. Es decir, le interesa a las personas, pero también se enfoca en el problema. Tercero, separa a las personas del problema. Sabe que las personas están tal vez representando una posición, pero no necesariamente es la opinión propia de ellos. Por ejemplo, cuando un negociador está en la cumbre de Naciones Unidas, puede diferir de lo que está diciendo, pero tiene que representar la postura de su país. Es suave con las personas y es duro con el problema. Procede independientemente de la confianza. Sabe que las otras personas pueden tener sus posturas, pero lo que le importa es resolver el problema. Se concentra en los intereses, no en las posiciones. Está basado en una motivación real. Evita tener una última posición porque su objetivo es la negociación. Inventa opciones de mutuo beneficio, es decir, es creativo. Desarrolla múltiples opciones entre las cuales puede escoger para decidir de manera posterior. Insiste en que se debe tomar una decisión basada en criterios y objetivos. Desarrolla múltiples opciones de mutuo beneficio, es decir, 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 es